El día de hoy, de hecho no sabía que venían sus excompañeros y los vio aquí cuando ingresó al vestuario. Con la música y esperando al Pepe San para rendirle homenaje aquí en la cancha de Lanús lógicamente con su gente, con su público con la fiesta del público. Bueno, ¿se van a venir o no los jugadores a la cancha? Porque antes estaban ahí dando vueltas, no sé si ya se sentaron en el banco, Flor. Sí, 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 sí. Tienen la indicación de no hablar por ahora por eso pasaron los futbolistas directamente ya para abocarse a lo que va a ser la despedida. Bueno, Pepe, ahora sí, la imagen de él en el vestuario recorriendo. Pepe, ¿puede ser alguna palabra en este momento? ¿Qué sentís? Solo agradecimiento. Agradecimiento, la verdad que nunca esperé esto y la verdad que estoy muy feliz. Me brindé al máximo por esta institución y bueno, acá está el premio, ¿no? La verdad que voy a estar agradecido eternamente con los hinchas. Ahora te homenajea el club, pero durante todo el partido lo viste al hincha genuinamente que hizo una colecta, te hizo un mural ayer. ¿Cómo viviste ese momento también en el mural? Felicidad enorme, como te dije, la verdad que no sé qué decir. La verdad que cuando vine a este club no esperaba esto y la verdad que lo pude lograr y el reconocimiento de todos mis compañeros y del club entero para mí es lo máximo. Si tenés que elegir un momento en Lanús, ¿cuál sería? Todo, todo, me parece que todo. La verdad que todo lo que hice acá y todo lo que me dieron acá fue bueno. Muchísimas gracias. Hasta ahí pasaba el Pepe San, que tiene que ir ahora en este momento a recibir su homenaje. Se viene Pepe a la cancha, aparece el 9 con la camiseta del goleador vestido con la que más goles hizo, con la de Lanús. Alfombra granate para él, directo al 9 al número de los goles de su camiseta. Tipo sencillo, Pepe. Un batallador del área. Un goleador de una fe notable. Uno de esos jugadores que empujaba propios y extraños. El Pepe José San, el de Bellavista, Corrientes. Y el homenaje que él mismo acaba de decir, nunca esperó. Pero por algo lo tiene. Porque los goles es verdad que son amores. Si no, que se lo cuente esta gente. El público que hace bajar el agradecimiento con el aliento. Un Pepe San completamente emocionado en la mitad de la cancha. El Pepe José San, el nuevo histórico de Lanús, el goleador, el ídolo, y la despedida aquí en su casa. Buenas noches a todos. Llegó en el 2007 como canta la gente de Lanús para ser campeón. 15 goles en ese campeonato le dieron el primer título a Lanús. Se va hoy en el 2023 como jugador de Lanús y empieza a ser leyenda. José Gustavo San, pero para todo Lanús es el Pepe. ¡No te hagas la razón! José, ¿qué es lo primero que se te ocurre decirle a la gente? Solamente gracias. La verdad que cuando llegué al club, siempre me dijeron que era una institución modelo y la verdad, hoy me llevo la sorpresa más grande de mi vida. La gente que nos vino a acompañar, la verdad que... Es conmovedor lo de Pepe Sán, ¿eh? La emoción que tiene, es un nene, Sán. Tranquilo, José, tranquilo. Si ya lloraste en una vuelta, en una conferencia de prensa, el día que volviste, me imagino ahora lo bravo que está. Por eso lloré en la conferencia de prensa. ¡Por todos ustedes! Me hicieron el jugador más feliz de la tierra. Gracias. 173 goles. Máximo goleador en la historia del Club La Luz. Máximo goleador en actividad en el fútbol argentino hasta hoy. No quiero dejar de agradecer a Ramón Cabrero, a Luis Ubeldía, a mi familia. Dale las gracias a Laucha, a todos mis compañeros que me acompañaron del 2007 hasta ahora. Que me bancaron, que me tuvieron paciencia. La verdad, voy a estar siempre agradecido a todos. Pasaste por muchos clubes, pero ninguno tuviste la identificación que tuviste acá. Ninguno tuviste el éxito que tuviste acá. Cuatro títulos, vamos a estar repasando un poco todo. Cuatro títulos, montones de goles, montones de gritos. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Porque el cariño con esta gente ya era de antes. Por eso vine e hice tantos goles, porque sabía que acá en la cancha, la cancha auxiliar hice mi primer gol con la inferior de River. Mi camino estaba marcado, que iba a ser lo mejor acá en la cancha de Lanú. ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! José, agradece a toda la gente de Lanús, a los compañeros y al sostén que ha sido a lo largo de toda su carrera. Que pasen. ¡Vamos, Che! Bueno, acá va a ingresar su familia. ¡Ahí vienen María José, Benja, Mateo... ...Mina... 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 ¡Político! ¡Votará! ¡Feliz de la Generalitat! ¡Político! ¡Votará! ¡Feliz de la Generalitat! ¡Político! ¡Votará! Los que te bancan. Sí, la verdad que sin mi señora y mis hijos, sin la familia no se puede hacer nada, ¿no? Son los primeros que te bancan los malos momentos, cuando venía en una racha negativa. Mi mujer fue la que me hizo entrenar doble turno para volver acá, para que cumpla el sueño de volver acá. Tampoco me quiero olvidar de mi papá, que debe estar orgulloso en el cielo, de mi mamá que me está mirando. Le doy mi hermano, que uno está acá, con el hijo que vino a apoyarme. La verdad no sé más qué decir, porque si no voy a estar llorando todo el día acá. Y todavía queda un rato. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video con los mejores momentos de Pepe Sanz. ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! Gracias. 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 De Ramón Cabrero, un lanú lleno de pibes y uno de esos pibes trae la copa, que se la va a dar a José. Muchos pibes y el Pempezar. Marcos Aguirre. Primer título de Lanús a nivel nacional. Un brillante campeón en el 2007. Y después, llegó una consagración inolvidable. Quizá de las mejores finales jugadas en el fútbol argentino. En River, frente a San Lorenzo. 2016. Diego Braguieri. ¡Gracias! 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 No iba a quedar ahí la cosa. Ese 2016 también tuvo una consagración con la Copa de Bicentenario en Racing, en la cancha de Racing. Y la trae Román Martínez. ¡Gracias! 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 a una más, en La Plata, 3 a 0, frente a River, y la va a traer, pienso yo que, junto con Pepe Sán, el máximo ídolo de la historia del Club La Número, Lautaro Germán es el nombre, ustedes todos lo conocen, es Lauta Costa. ¡Aplausos! Una pregunta para cada uno, Marcos Aguirre, definime a José Sán. Lo más grande que hay para La Número, nos hizo muy felices a todos, a todos los que estamos acá, así que ahora le toca a él ser feliz con la familia y con el futuro que viene, que seguramente va a ser ligado al club, porque es la bandera nuestra. ¿Qué te acordás de ese primer título, José? ¡Oh! Muchas cosas. La verdad que siempre mis compañeros cuando llegué me decían que faltaba el gol para salir campeón. y me motivaban y me motivaban para poder seguir adelante y poder hacer esos goles que el club necesitaba para poder coronarse campeón. La verdad que Marcos me dio un montón de pases y todos mis compañeros que desde ese primer título la verdad que me ayudaron un montón. rodo, chiquito, toda la gente me ayudó un montón para poder ser el que soy. Todavía compañera de José, Diego Garay, definímelo. Primero y principal, excelentísima persona. Ojalá en todos los planteles tuviésemos compañeros como Pepe, no solamente compañeros sino ejemplos, porque el ejemplo que le da a los chicos todos los días, con la edad que tiene, entrenar a la par de todos, al 100 como lo hace, para nosotros es algo hermoso ver que él lleve nuestra bandera. Segundo lo que es, el goleador máximo de Lanús. El mejor equipo de José. Sí, la verdad que jugaba un fútbol muy bueno, la verdad que Jorge encontró los jugadores para el funcionamiento de él y se jugó muy lindo. No sé si fue el mejor que hubo en Lanús, pero se acerca mucho, ¿no? Porque fue un fútbol que revolucionó todo, toda la liga. Román. Román Martínez. Dame, dame una frase de José. Bueno, ante todo, buenas noches, agradecido de hoy poder estar acá, acompañando a Pepe en su última función. Lo que puedo decir como compañero, un tipo que se entregó siempre al máximo en cada entrenamiento, que siempre perseveró, que siempre fue en busca del arco sobre todas las cosas y que me pudo ayudar particularmente a mí a poder ser campeón por primera vez también. Y me tocó en este club. Así que un agradecido a Pepe y ojalá que te siga ligado aquí. Estaba pensando que esa fue la única final en la que no metiste un gol. Esa fue la única final en la que no pudiste hacer un gol. Sí. El único título en la que no pudiste hacer en la final un gol. Sí, pero lo choqué un poquito al central para que haga el gol mi compañero. Lo primero que me acuerdo de Román es, ¿cuánto me hablaba Román? ¿Para qué? Tranquilo, no te pelees, tranquilo. Me hizo muy bueno. Román me ayudó un montón a estar tranquilo y a tener la cabeza siempre enfocada para jugar, ¿no? Y siempre, siempre conversando y hablando y gracias a eso pudimos llegar a la final de la Copa Libertadores también. A la tarde a Costa no le voy a... Uy, negro. Increíble. Creo que lo dije en un video. Yo tuve la suerte de abrazarlo, acariciarlo, hablar con él todos estos últimos días. Charlamos un montón, recordamos un montón de cosas. Nada. Lo dije, lo vuelvo a repetir. Se muere una parte de mí, de mi carrera. Me mejoró... Hola. Recién se lo decía a Darío. Me mejoró como jugador, hizo hacer mi carrera. Todos esos desbordes, esos penales, esos apoyos, me los hizo todos buenos. Y solo un jugador con la calidad como José puede darme eso. Así que nada, hicimos cosas realmente que nunca... Yo soy hincha de Lanús como toda mi familia. Así que como buen granate, lo amamos a José. Incondicionales con él. Y creo que van a pasar muchos años para que aparezca un nuevo José. Así que lo disfruté hasta lo último. Lo quiero mucho. Compartimos un montón de cosas, nos respetamos hasta el último día. Y creo que hicimos cosas increíbles. Así que simplemente gracias. Y nada. Decirle que lo quiero mucho y tuve la suerte de disfrutarlo hasta el último día. Qué más decir de mi socio, ¿no? La verdad que es como él dice, ¿no? Nos complementábamos muy bien. Mirándonos, ya nos conocíamos. Y bueno, muchísimos goles, gracias a él. La verdad que siempre voy a estar agradecido a él. Y nada, siempre se lo dije. Muchas gracias, Laucha. Y bueno, gracias por bancarme. La foto. La foto de Pepe con sus excompañeros y con uno de... Nadal. sus actuales compañeros como es en la Ucha Costa con este homenaje muy sentido por la gente por Pepe, por este ídolo por este goleador y con el público que grita y vitorea por el goleador histórico de Lanús, por José Sanz Leo si, si Flor si que en este momento está por ingresar la categoría 2011 que es justamente la categoría que dirige el Pepe Sanz aquí en Lanús a la categoría 2011 los chicos van a entrar cada uno con un cuadrito de las 32 diferentes camisetas Pepe Sanz a lo largo de toda su carrera los distintos diseños que serán, atención el 2 de febrero el día del hincha de Lanús así están todos los chicos la categoría que actual trena Pepe Lanús 32 cuadros 32 diseños 32 camisetas diferentes pasaron los chicos el turno de la dirigencia de Lanús que va a reconocer al máximo goleador en la historia Tive 6 y 26 6 6 6 7 ¡Vamos! 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 Tuviste tus idas y vueltas con la dirigencia, pero... La historia se termina bien. Sí, la verdad que... Uno siempre trató de defender su trabajo. Trató siempre de poner el escudo arriba de cualquier cosa. Y bueno... Acá están los frutos, ¿no? El trabajo de todos los días. Nada, solo agradecer también porque... La verdad que uno... Defiende su trabajo. Y siempre hay esa ida y vuelta, pero... Siempre es por el bien común que... Club Atlético Lanús. El turno ahora de... Lucas Álvarez y Gabriel Ross. Los... Que tienen que ver con MAPEI. Con el main sponsor del Club Atlético Lanús. Que también van a reconocer... Y entregar la plaqueta... Al máximo goleador de la historia del club. Muchas gracias por haber estado. Gracias, eh. Gracias, eh. Bueno, para ir cerrando la fiesta... Te pregunto, ¿vas a seguir ligado al club? Y bueno, ahora estoy dirigiendo a todos estos... Estas hermosas criaturas que están acá. Que me hacen sufrir los domingos. Eh, vayan a descansar que mañana jugamos. Como eh... No sé. Vamos a ver. La verdad que no... Nos tenemos que sentar acá. Te lo piden, eh. Te lo piden, eh. Vamos a ver qué... Qué se conversa. Qué se habla. Y bueno... Trataremos de... De siempre estar acá. Lo mismo en mi corazón. Nunca se va a ir de acá. Vamos cerrando... Este reconocimiento eterno... Se retira... El jugador, pero empieza la leyenda. Lo último que le quiera decir a la gente de la nube... Seguramente va a terminar con... Con un canto especial. Agradecimiento eterno para todos. No... No... No tengo palabra para agradecer lo que me hicieron vivir hoy. La verdad que... Quiero nacer de vuelta y empezar de vuelta. Para dar la alegría. Pero bueno... Se termina una etapa lindísima. Y bueno... Ojalá que empiece otra. Eh... Todos juntos. ¡Vamos Lanú! ¡Vamos Lanú, carajo! Gracias, José. Se termina... Este homenaje... Al goleador histórico... Del Club Atlético Lanús. A José San. Que hoy ha jugado su último partido... Aquí en su casa, con esta camiseta. Con una fiesta fantástica, eh... Para... Despedir... A este gladiador de 43 años. Y aquí... Después de lo que ha sido la victoria... La Racing ante Lanús. La Racing ante Lanús. El público se ha quedado para homenajearlo... A este goleador. Y ahora Leo se acerca a todo el plantel de Lanús... Para... Ir hacia... El centro del campo... Saludar al Pepe San... Y terminar... Como se debe esta fiesta. Y allí van todos los protagonistas... De este Club Atlético Lanús. Van todos los jugadores... Van a estar con... El goleador. Y se va cerrando la noche... Aquí en la Fortaleza. Gracias... A todos los que han estado también... A todos los que han acompañado... Desde muy temprano esta transmisión. Y a los que se han quedado... Para seguir observando... Luego del partido... Lo que ha sido la despedida... A este grande del fútbol argentino. 173 goles en Lanús. Más de 300 goles en el fútbol. Y hoy ha sido su última función aquí... El estadio... La Fortaleza. Lo llevan en andas a Pepe.